¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video del canal Marco Blanco Oficial Si es la primera vez que veis uno de nuestros videos No os olvidéis Suscribiros, dadle a like, ative la campanita Bueno chicos, en el video anterior Os acordáis que el zombie Estaba acostado en la cama de Marco, ¿te acuerdas Marcos? Que miedo Y estaba solámbulo Y a Marcos y a mi se nos ha ocurrido una idea brillante ¿A que sí Marcos? ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Qué vamos a hacer? Para hacerle una trampa al zombie Pues sí, mirad como tiene Marco en los ojos Y es que allí estuvo en la piscina Y los abrió debajo del agua, ¿a que sí? Pero ya no los va a abrir más, ¿a que no? Porque si no, mira como se te pone Que los tiene colorado, colorado Bueno, ¿qué vamos a hacerle Marco al zombie? Vamos a hacerle una trampa ¿Una trampa? Porque ¿dónde está el zombie ahora mismo? Está arriba en tu habitación, ¿a que sí? ¿Y qué le vamos a hacer? Pues vamos a ponerle agua en la escalera Y que se resbale Eso vamos a hacer chicos Vamos a inundar la escalera de agua Y vamos a hacer ruido aquí abajo Para que el zombie venga a buscarnos Y cuando baje tenga un accidente Marco, ¿tú crees que será tan torpe el zombie Que caiga en nuestra trampa? Bueno chicos, si queréis saber Si el zombie cae o no en nuestra trampa Quedámonos con nosotros dentro de vídeo Bueno Marco, ya estamos aquí de nuevo Y tenemos que hacerlo muy sigilosamente, ¿vale? Hemos puesto luz a la cámara Para no encender las luces del pasillo Ni de la cocina, ni nada Para que el zombie no se dé cuenta Que sí Qué nervio Uy Marco, el Marco tiene los labios súper quemados A mí me pasa igual en verano Se nos ponen los labios que no vean que sí Bueno, yo voy a hacer una cosa Marco se está descalzo Yo también me voy a descansar Para que el zombie no escuche mis pasos Vamos a ir a la cocina Y vamos a coger un pulverizador de agua Uy, estoy escuchando ruidos arriba Marco Aquí no hay nadie Marco ¿Sabes qué pasa? Que aquí no hay pulverizador Yo tengo uno en el cuarto de baño Vamos al cuarto de baño A ver, aquí abajo, ¿vale? A ver con cuidado, con cuidado No hay nadie, ¿no? Cógelo, cógelo Este es de aquí negro, este es de aquí negro Cógelo, sí, venga Tienes que manchar toda la escalera de agua A ver, ¿tiene bastante agua? Sí, tiene bastante Venga, mojala toda Venga Un montón, un montón, he hecho un montón Por ahí, por la esquina, por la esquina Así, así, así Para abajo, baja tú Recuerda, no lo vayas a pasar Y te vayas a caer Este, ahora este Todo entero, venga Así Echa, echa más, echa más Y por si acaso por aquí también Venga, guarda, guarda el bote Y vamos a hacer una cosa Coge Ven, ven, ven aquí, ven Coge una pala, ven Coge una pala de aquí Uy, achú Te has resfriado Coge una pala de aquí Por ejemplo, esta Y vamos a dar golpes en la escalera, ¿vale? Ven, 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 ven Escóndate aquí, ven Agáchate Agáchate, agáchate No, 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 agáchate, agáchate Aquí, pegadito a la pared Pegadito a la pared Pégate, pegadito a la pared Así, ahí no te ves Tienes que hacer mucho ruido para que el zombie te escuche No viene nadie Espérate, espérate Agáchate, agáchate No te muevas, no te muevas Yo me voy a quedar aquí para grabarlo todo, ¿vale? No, no viene nadie todavía Dame un golpe, dame un golpe ¡Eo! Chicos, estamos dando golpe a la escalera Pero el zombie no viene Yo creo que todavía está dormido en la cama de Marcos Yo creo que vamos a tener que hacer más ruido Marcos, tienes que dar más fuerte Estoy escuchando ruido ¿Qué viene, qué viene, qué viene? Marcos, déjame un golpe Pero, ¿qué viene? Es que le dio los pies Yo me quedo aquí, ¿vale? Aquí no me ve Desde aquí no voy a grabar todo Está quieto parado ahí, Marcos Dale, dale más golpe, dale más golpe ¿Qué viene, qué viene? ¿Qué viene? No hagas más golpe, no hagas más golpe que te va a descubrir Ay, 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 marco, marco, marco Algo, ¡cúrrenlo! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 marco! ¡Que se está rango el alto marco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uno! ¡Esto! ¡Curre, marco, marco! ¡Saltó, saltó! ¡Saltó! ¡Míralo, míralo! ¡Pregúntale si está bien, preúntale si está bien! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuándote aquí! ¡Curre, curre! ¡Curre! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra! ¡Marcos, que se ha caído! ¡Que se ha caído por la cadena para abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Me, me, me! ¡Venga, asómate, asómate! ¿Estás? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Míralo, míralo! ¿Estás bien? ¿Estás ahí? ¡Ah! ¡Pero te puedo comprarme! ¿De qué haces? ¡Pum! ¡Hola! ¡Estamos aquí! ¡Ah, sí, no, sí, no! ¡Pedre, cierra! ¡Da, golpe, da, golpe! ¿Qué haces? ¡No abra, no abra! ¿Tienes miedo, Marcos? No, pero cuando está aquí encerrado... ¡Dale, golpe, dale, golpe! Hace una cosa... ¿Sí, qué? Hace una cosa que... Hace una cosa que abra... que no... que no... y no estamos... Sí, pero a veces se nos va para churrar... ¡A ver, bueno, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Vamos a abrir, ven! ¡Vamos a abrir! Marco, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Que voy a abrir, ¿vale? ¡Ven! 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 ¡Ay! ¡Está parando y se me duele! ¡Cuidado! 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 ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Viva! ¡No hay nadie!